Hola, soy José Pablo González, analista de estrategia de Viceinversiones, y te invito a escuchar nuestro Morning Call del día lunes 3 de mayo. Las tasas del mercado local de renta fija han mostrado importantes alzas durante la última semana a raíz del tercer retiro de fondos de pensiones y el retiro de rentas vitalicias, que a partir de hoy los pensionados podrán comenzar a solicitar. Esto debido a que las AFP y las compañías de seguro para poder realizar los pagos a las personas están liquidando o vendiendo parte de sus inversiones dentro de las que hay instrumentos de renta fija local. Esto genera un exceso de oferta de este tipo de valores que ha hecho aumentar sus tasas y por ende también ha hecho caer sus precios. Por esto, el Banco Central de Chile, en cumplimiento de su labor de velar por la estabilidad en los mercados financieros, al igual que en los anteriores retiros de fondos de pensiones, anunció que, a partir de hoy, implementará medidas no convencionales para mitigar y minimizar el impacto de estos en los mercados. Dichas medidas tienen como objeto facilitar la liquidación de activos a las administradoras de fondos de pensiones y compañías de seguro, de manera que se realice de una forma ordenada y así preservar la estabilidad de los mercados financieros y un proceso eficiente de formación de precios. Creemos que este tipo de medidas, tal como pasó en los retiros anteriores, deberían dar un respiro a las tasas locales que deberían frenar su alza y generar mejores retornos en esta clase de activos. En Viceinversiones, consideramos importante mantener exposición a activos de renta fija local en nuestro portafolio. Creemos que este año estará marcado por un escenario donde se combinará la recuperación económica, la mantención de la tasa de política monetaria en su nivel mínimo por parte del Banco Central y una mayor inflación, lo que debería favorecer la rentabilidad de instrumentos indexados a esta. En ese sentido es que actualmente tenemos un sesgo positivo hacia instrumentos en UEFE. Dichas preferencias se encuentran reflejadas en nuestra combinación de fondos, vice-renta UEFE, vice-renta pesos y vice-renta a largo plazo en un perfil de inversionista muy conservador o mediante el fondo a tu medida vice-estrategia más conservadora. Finalmente, si querés saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a visitar nuestra página web viceinversiones.cl o contactando directamente a tu ejecutivo de inversiones.